La Galería Villa Manuela de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba recibió a miembros del jurado y participantes del Premio Literario Casa de las Américas. El presidente de la organización, Luis Morlote Rivas, expresó su agradecimiento a los hacedores del certamen que apuesta por el desarrollo cultural del continente. También dijo que desde la génesis de la vanguardia artística ha existido una alianza significativa entre ambas partes y que es necesario mantener. En tanto, el presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto Jiménez, elogió al espacio y lo catalogó como uno de los más prestigiosos de Cuba por la calidad que poseen las muestras expositivas. Mientras, el artista visual Moisés Finalé, quien exhibe su obra mediante otredades, invitó a los presentes a disfrutar de un conjunto de cuatro esculturas en madera y 17 piezas bidimensionales, las cuales provocan un acercamiento a los personajes conocidos del artista. Este año, el jurado del Premio Casa de las Américas, acoge a representantes de Argentina, Venezuela, Colombia, Brasil, República Dominicana y Cuba, quienes disfrutaron además de la música del guitarrista y promotor Luis Manuel Molina. Una oportunidad para colocar la cultura e identidad de los pueblos desde la creación artística. Leandris Noa Faes, Noticiero Cultural.